¡Ey! 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 ¡Amiguitos Buana de la Red! ¿Qué hacemos chavalitos? ¡Cougar! ¡Aquí estamos echando en Ultimate Marvel vs. Cat Country! ¡Hostia! ¡Qué pronunciación eh! Bueno chavales, vamos a hacer un gameplay de este gran juegazo, increíble juegazo de peleas, ¡me encanta! Este es de mis juegos favoritos de peleas, no es mío la verdad, me lo han prestado para hacer este gameplay Pero vamos, que no me importa que no sea mío, para echar este gameplay, que es una maravilla, vais a fliparla chavales Y encima esta versión, que te incluye más personajes todavía, modo de control normal ¡Normal! ¡Normal vs. Capcom 3 está aquí! ¡Ostia! ¡Cress! ¿Qué hay? ¡Nemesis Type-D! ¿¡Schúen! O �ate todo lo que las puedes hacer normal, tiempo infinito, daño es medio ¡Fascar! ¡Se desniega! que puto juegazo y no es que se me den muy bien los juegos de peleas chavales, pero es que me encanta mira el Nemesis, mira que bigardo, mira a ver si me lo puedo pillar yo para mi chavales con un poco de suerte, que es una puta maravilla madre que pechote se me da muy bien, pero allá voy es una locura esto, allá donde mire no se lo que estoy pulsando me estoy volviendo loco madre que bicho arrago que aparecía de repente, flipa ostias, cuidado, madre no se como se hacen los combos ni nada ostia, pues así pues así se hacen madre, pero donde va el bicharraco ese no se como se cambia de personaje toma zorra hijo de puta si llenase la barra del top, pues puede hacer un combo con los tres madre, toma que misilazo madre, hasta me da pena pegarla, que buena está coño, de que juego es esta tía morrigan, no se, me suena, pero no hostia, que haces, te he colgado este mundo será mi vale, Wesker que puto juegazo me encanta Akuma, Virgil y Dr. Dom como mola el Nemesis que cabrón hostias Akuma, macho, como mola, colega yo la verdad que estoy pulsando botones aquí por pulsar pero madre hostia, que haces hola, hola, hola ese combo no lo había visto yo nunca Akuma, me cago en tu padre, Akuma y tu puta madre también toma, hijo de puta toma, Akuma, se te acabó hostia, el hermano de Dante, Virgil me estoy volviendo loco, te lo juro no sé toma, toma, pilla toma, toma y toma donde está tu hermano madre de la locura desde el juego si no se estará viendo nada en el vídeo creo que está allí también chavales pero hay que desbloquearla madre con el Vigardo cuál será el combo del Nemesis hola flipa no sé cómo se hace, macho no sé, no tengo ni puta idea toma que atento la cara pero estás tú por aquí no, no me ha salido madre del Vigardaco знаю que colgado Moses tus compatriotas tumb de forma thor overnight give me subrunting íbcaste ja México Oke орон ¡Está enfadado! ¡Chungo! ¡Toma! 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 ¡Toma y toma! ¡Toma! 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 ¡El puñetazo más tonto le mato! ¡Vale! ¡El Nemesis! ¡Es que va a Rampla con todo el tío! ¡Vale! ¡El Nemesis! ¡Es que va a Rampla con todo el tío! ¡Que botón hay que darle! ¡Toma! 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 ¡Madre! 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 ¡Otra vez! ¡Ay! ¡El Rey del Trueno! ¡Madre como haga el como me va a reventar! ¡Claro! ¡Porque lo tiene al máximo! ¡Madre la ha descalabrado! ¡Pobrecito Thor! ¡Que puto juegazo! ¡Que puto juegazo! ¡Cállate ya! ¡Ojos de esquinao! ¡No! ¡Difredad por el lato de tu vida! ¡Vale, no hay ninguna gente! ¡No hay ninguna gente que va a huir! ¡Escuchemos! ¡Cuidado! ¡Escuchemos! ¡Fuegazo! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¿Cómo se cambiará de personaje? No lo sé Pero date la vuelta Que lo tienes por detrás Te voy a decir al Montes Madre, madre Pero Nemesis Pero hace un combo Pero Nemesis Ahora, ahora, ahora Buah, buah Y no la ha pillado Si le llega a pillarlo revienta Toma la ráfaga de escorpión Coño, el inspector Capullo ¿Y este que tiene que ver Un juego de pelea? ¿Y este no tiene nada más que resolver casos? Este no, toma, toma Para que resuelvas este caso Espera, que no he acabado Toma y toma Vamos a ver Misión ha cumplido Ok, vamos a bajar ¡Mueve! ¡Cárgame! ¡Dante, sentinero Rocket Raccoon! ¿Qué coño? ¿Rocket Raccoon? ¿Qué coño? ¿Es un mapache? ¿Un mapache? Bueno, Dante Vestido de azul Parece su hermano Dale ¡Puma! ¡Hijo de puta! ¡Sálgame! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mazinger Z! ¡No me jodas! ¿Dónde está Nemesis? ¡Adacto de presencia! ¡Hala! Toma Combo doble hecho ahí Como sea uno de esos ¿Cómo es? Una técnica doble O yo que sé Toma, robot Pero este ¿Quién cojones, eh? ¡Macho! ¡Uy! ¡Perdón! Se me ha escapado Dale ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Ahí va! Lo que no entiendo es de dónde viene el zorro este ¿El Rocket Raccoon? No lo entiendo Toma Claro, como no lo conozco Pues le meto un leñazo Ahora lo sabes Yo soy un diablo Que me parece bien Se lo cree mucho el Wesker Me parece bien ¡Dóctor Strange, Stormy Hulk! ¡Hostia, un Hulk azul! ¡Madre! ¡Flipatela! ¿Ese está a la altura del Nemesis? ¿Quién coño es este tío? ¡Que se mueve que no veas! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Buah! Ha pillado a la masa Al masoque ¡Madre colega! ¡Hostias! ¡Me ha pillado! ¡Tormenta, macho! ¡No veo nada! ¡Si es que está todo el día saltando esta tía! ¡Está con los muertos del demonio! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! Bueno, uno menos de los míos ¡Madre, como le pille! ¡Toma, toma! ¡Es que llega un momento que no saben ni dónde estás! ¡Toma, hostia! ¿Quién queda? Ah, bueno, que quedan dos ¡Madre, como pega la masa esta de los cojones! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Toma, 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 toma ¡Toma! Bueno, chavales Creo que me voy a hacer esta pelea Y vamos a cortar Porque llevamos 13 minutos Se está haciendo muy largo ¡Mátala! Toma pata en la cara Perdón ¡Ven! 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 ¡Más que miedo! ¡Hijo y lloro de muerte! ¡La guerra de la tierra! ¡Live o nunca die! ¡Lrimos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Más que miedo! ¡Más que miedo! ¡Rengan a todos! de todas formas no me va a dar tiempo chavales voy a cortar hasta aquí este billete de este puto juegazo de peleas Ultimate Marvel vs Catcom 3 que es una maravilla me encanta este juego y nada más comentarios, like click a like suscríbete a mi canal que más deciros pues nada más chavales, madre que viene cuidaos en la carretera como digo siempre y os dejo chavalitos hasta luego Lucas amigos